El proceso postal es el siguiente. Admisión. Comienza con un cliente remitente que decide hacer un envío. En nuestras oficinas postales se determina si será nacional, local o internacional. El operador de expendio verifica la correcta rotulación del envío. Los paquetes deben presentarse abiertos para la verificación del contenido. Existen artículos prohibidos cuyo envío no es permitido. El envío es pesado. La información es registrada en el sistema y se adhieren las etiquetas y estampillas según corresponde. Llegada. El área de canje aéreo, aeropuerto, recibe las sacas de las líneas aéreas y las traslada a CCPL, donde pasan por rayos X. Los envíos observados por aduanas que requieren pago de impuestos o documentación, denominados aforables, son marcados y notificados a su destinatario. Los envíos que no son observados pasan a clasificación. Clasificación. Los envíos son clasificados según destino, local, nacional o internacional, y colocados en sacas. Los envíos admitidos son clasificados por producto para su envío a CCPL. Despacho. Luego de clasificar los envíos, estos son despachados en una saca y la información es registrada en el sistema que corresponde. Todo el proceso postal finaliza con el cliente destinatario. Clasificación. 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 Clasificación.